Aitana Domínguez ha vuelto a mostrar su enorme potencial y su talento en la piscina cosechando varias medallas en el 38º trofeo Ciudad de Dos Hermanas. Medalla de bronce en los 100 metros libres infantil, bronce en 100 metros brazo infantil, quinto puesto en 100 metros mariposa infantil, mientras que en el 4x50 libre infantil femenino ha obtenido medalla de oro con el equipo de Argeciras, formado por Ilenia González, María Moreno, María Marín, además de medalla de oro en el 4x50 estilo infantil femenino, con el conjunto formado por María Marín, Daniel Alepe e Ilenia González. Chiqui Esteban, la entrenadora de Aitana, ha expresado su orgullo y su enorme alegría por los resultados obtenidos por su pupila, así como por los numerosos éxitos cosechados a lo largo de esta temporada. Actualmente, Aitana Domínguez se prepara para su próximo desafío, el Campeonato de Andalucía, que se celebra del 30 de junio al 2 de julio en Málaga. Con su destacado rendimiento y su dedicación constante, Aitana se encuentra motivada y lista para enfrentarse a este nuevo reto deportivo.